¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Atraversiamos Fronteras. Para los que no nos conocen yo soy Lou y yo soy Pablo y en el vídeo de hoy vamos a estarles hablando sobre el ciclón que hubo por acá por Florianópolis, por bueno Santa Catarina, Rio Grande do Sul que estuvo bastante complicado. Nosotros estuvimos compartiéndoles justamente en historias un poco sobre ese tema y bueno la verdad que había mucha gente interesada al respecto y bueno le vamos a contar bien mientras estamos caminando por acá por ingleses, vamos a ir a hacer unas vueltas que nos van a acompañar, tenemos que buscar un paquete por correo. Y está medio fresquito, bueno para mí en realidad que soy re friolenta está medio fresquito, hay personas con musculosas, personas con remeca. Como yo de remeca. Y otras personas que me ganaron que están con gorro, bufanda, con tapado, así que ahí para todos los gustos y bueno para ustedes que se preguntarán bueno qué temperatura está haciendo, más o menos hay 19 grados. Así que bueno no está tan frío, en el solcito está bastante lindo y estamos aprovechando también un poco el sol porque venimos de días nublados, con humedad, lloviendo y todo. Así que bueno salimos a aprovechar también un poco el sol que estaba medio cansativo el tema de las nubes y las lluvias. Y el tema de la temperatura es lo que les decimos siempre. Depende un poco a veces porque hay mucha gente que nos pregunta por Instagram por mensaje si está frío, si da para andar paseando y eso. A veces depende de dónde sos justamente porque para nosotros, bueno, luego es un poco más friolenta aparte y de repente está, tiene un poco más de frío, yo ando de remeca que tengo más bien. Así que bueno. Yo soy re friolenta, por eso me vine para el clima un poquito más calentito, porque la verdad que sí, soy re friolenta. Hay 19 grados, o sea, 20 grados. Hacia arriba está todo bien, pero de 20 para abajo ya me da tremendo frío, así que bueno. Y la verdad que días locos, porque no solo esto del ciclón acá en Santa Catarina, que ahora les vamos a estar contando mejor, sino que hubo un terremoto en Uruguay que nosotros nunca habíamos escuchado y la verdad quedamos de cara cuando vimos, dijimos, no puede ser. Y después cercioramos con algunas fuentes más y realmente la verdad de que había habido un terremoto en Uruguay como magnitud 5. Sí, porque se estaba hablando al principio de que no era un terremoto, de que no llegaba, que era un sismo, pero después confirmaron de que fue un terremoto y la verdad que estamos, no podemos creer. Con el tema de la falta de agua de Uruguay también, que está muy complicado ese tema. Sí, que también se está hablando mucho de ese tema internacionalmente. Sí, nosotros estamos bastante preocupados con ese tema porque la verdad que nunca había pasado nada de eso en Uruguay. Y que claro, nosotros si bien ya no vivimos en Uruguay, tenemos familia, tenemos amigos y obviamente que nos preocupa mucho tanto el tema del agua, de la escasez de agua que está habiendo por allá, como también este tema del terremoto que la verdad quedamos recontra impactados. Sí, la verdad que sí, está muy complicado el tema ese y estamos bastante preocupados. Como les decía Pablo, tenemos amigos, familia y todo. Así que bueno, esperamos que mejore todo por allá. Sí, ahora nos enteramos que Argentina le mandó agua a Uruguay para ayudar un poco con ese tema, pero bueno, esperemos que llueva bastante y que justamente se logre recuperar ese tema y ya pase ese periodo de sequía, la verdad. Sí, que se va ayer. Sí, que se va a ser un poquito la lluvia de acá, que acá llueve bastante, un poco para allá, porque la verdad que estuvo lloviendo bastante acá, vieron algunos lugares que se inundaron como pasa a veces. en Italia y parece que hubo inundaciones bueno fue que un camión tocó tremenda bocina y casi nos deja sordos les estábamos contando que se inundó por lo que vimos Italia y después hubo bastante viento que se voló casi todo que no se podía ni siquiera andar en la calle volaron chapas de un poco por la zona de Chapecó si ahí fue tremendo si ahí fue bastante bravo y después por acá por floripa como siempre pasa cuando llueve mucho hay algunas calles algunas zonas que se inundan y otra cosa también que pasó que eso les estuvimos compartiendo por Instagram y también por la nueva red social que si no nos siguen por ahí vayan a seguirnos sí que justamente por trenes les estamos subiendo también bastante contenido bastante información sobre el clima sobre las cosas que pasan por acá por floripa además de por Instagram que si no nos siguen nos pueden seguir el link tienen acá abajo en la descripción o si no pueden buscarnos directamente atravesamos fronteras y ya nos siguen por allá y bueno qué pasó con esto y bueno lo que les decía es que pasó algo en el aeropuerto que no sabemos si fue a raíz de estas lluvias o si había algún problema ya de antemano en la pista que un avión estaba despegando y sufrió como un deslice en la pista giró y se enterró una rueda en el avión estuvo bastante complicado eso pero por suerte pudieron sacar a todas las personas no hubieron heridos ni nada pero claro el avión había quedado enterrado en la pista tuvieron que cerrar el aeropuerto pero creo que duró más o menos un día y medio y enviaron un avión con un kit de reparación para poder arreglar todo el tema de el avión que había quedado ahí y también el tema de la pista para que pudieran proceder con todos los vuelos porque los habían cancelado clave que no vuelva a pasar no porque si no realmente caía otro primer lugar y se puede enterrar claro y habían cancelado los vuelos y todo personas que venían o se iban de floripas estuvieron con los vuelos cancelados pero bueno eso ya pasó reabrió el aeropuerto ahora está funcionando normalmente si nosotros justamente nos escribieron algunos seguidores que venían estos días y se les atrasó el vuelo entonces básicamente van a llegar un par de días después esté una lástima para claro quien ya tiene los pasajes sacados o incluso el hotel reservado sobre un tema que les queríamos hablar también ya que hay muchas personas que nos están preguntando y es una pregunta que se repite bastante y nos están haciendo es cuánto les están demorando la residencia en entregarla claro y bueno nosotros en conseguir la agenda justo en conseguir la agenda para obtener la residencia de la floripa estuvimos averiguando en personas que lo hicieron por su cuenta lo tramitaron solo sin hacer la historia con nosotros y están demorando bastante si tres meses o más si nos han hablado hasta cuatro o seis meses siete meses algunas personas la verdad que bastante sí y estuvimos también leyendo en algunos grupos y lugares que se habla sobre este tema y también decía lo mismo bueno nosotros que para los que no saben hacemos la gestoría de la residencia claro ya tramitamos varias y a nosotros nos está demorando 22 días si justamente la semana pasada terminamos el trámite de una que ya recibió su agenda y desde que mandamos los documentos hasta que recibió la agenda ya para ir con sólo 22 días o sea súper poco y porque eso bueno justamente es porque al mandarlo todo perfecto bien correcto completo eso justamente lleva que lleve mucho menos tiempo porque claro no hay idas y vueltas no hay atrasos no hay que reboten por alguna cosa que quedó mal o que faltó así que bueno si estás interesado en venirte a vivir a floripa y quieres tramitar la residencia obviamente lo puedes hacer por tu cuenta y está toda la información obviamente disponible para todos pero nosotros hacemos la gestoría para ayudarlos nuevamente a que se haga más fácil el proceso que no lleve tanto tiempo como les pasa a muchas personas porque después de tres meses se termina el visto de turista para algunos países tienen que pagar más dinero encima para poder hacer que les den más tiempo y eso va llevando una serie de gastos que atrasa para el tema de conseguir trabajo para muchas cosas si la verdad que incluso para hacer la conversión de licencia de conducir a la residencia para abrir cuenta de banco en la mayoría de los bancos también entonces justamente se te atrasa todo así que bueno justamente nosotros estamos haciendo por ahora esa gestoría no sabemos y no se nos saludan unos seguidores así que les mandamos un abrazo así que como les decía es un este trámite lo estamos haciendo por ahora no sabemos si vamos a seguir haciéndolo así que aprovechen por este tiempo por este mes estos meses que estamos haciendo esta gestoría así que bueno quedamos a las órdenes para el que le interese obviamente si justamente y bueno para contactarnos tienen acá abajo en la descripción del link de instagram o nos buscan directo atravesamos fronteras y ya nos contactan por instagram y les pasamos más información y demás de cómo es todo el proceso del trámite y además de la residencia nosotros hacemos varios otros trámites por ejemplo hacemos la gestión del cpf también para la conversión de licencia de conducir extranjera por la brasileña sin tener que hacer práctico ni teórico y justamente también hacemos la traducción mandamos a hacer la traducción juramentada de su licencia de conducir y demás así que bueno cualquier cosa nos pueden contactar ya hicimos las vueltas en el correo ya reticamos lo debemos de retirar así que bueno y bueno estamos por acá por ingleses que están avanzando las obras se estuvo unas semanitas que estuvo pagada la cosa que decimos qué onda porque no estaban avanzando nada y pero acá sí ahora está en movimiento la cosa por lo menos de un lado de la calle de acá de la 403 ya se ve bastante la diferencia que está la vereda hecha la verdad que está bastante bien para ser linda no te tropezas con las baldosas y los pozos puedes caminar tranqui pero la otra parte falta hicieron una partecita pero la otra falta toda pero parece por lo que estuve leyendo que van a ser una bicicenda que va a ser única no sé única como única en santa catarina incluso sí y va a ser de doble vía pero nosotros estábamos pensando que en realidad hay una bicicenda de doble vía allá en la vera mar así que no sé capaz que va a ser diferente no sé qué le van a hacer no sé bien qué es lo que va a tener distinto de innovador esta ciclovía de ingleses pero vamos a tener bicisenda acá a nosotros que tenemos las bicis vamos a poder andar por la parte de esta principal de ingleses con doble vía así que está buenísimo si aparte voy a poder estrenar la bici nueva como corresponde así que estos días estuvimos con la bici de pablo que ya la trajeron estuvimos armando la porque claro viene semi armada entonces la tenemos que armar nosotros ya aprendimos ya podemos ser técnicos en bicicleta esta fue bastante más rápido que la otra se armamos al revés y todo pero ahora ya ya nos hicimos expertos los que digan esos vídeos se recuerdan de ese problema técnico que tuvimos con la otra pero si ya faltan unos pequeños ajustes y ya estamos así que es tremendo y bueno vamos a estrenar esta ciclovía cuando esté pronta va a quedar muy bueno y bueno la gente que vengan los próximos meses por acá por floripa o que directamente venga la próxima temporada va a poder aprovechar todas estas obras nuevas de ingleses porque esto no es solo la ciclovía la vereda para caminar más cómodo y demás sino también no pero también los que se vienen a vivir son los que más van a aprovechar como nosotros todas las obras porque va a desabotar un poco el tránsito que es un disparate como se embotella en esta parte principal de ingleses y bueno al tener una bicicleta de doble vía van a haber más personas que se compren bici y que anden en bici así como nosotros tal cual iba a ayudar un poquito en el tránsito autos van a seguir habiendo porque está lleno de gente vive mucha gente acá pero va a estar mejor para optar si quieres salir en auto si quieres andar en bici inclusive ya el tema del tránsito la verdad que ha mejorado acá por calil bulo es la principal este porque claro está nosotros como le mostramos en otros vídeos está la rotonda que hicieron al principio que da un retorno fácil entonces eso genera de que sea se desagote un poco la cantidad de autos y hay partes de las que hicieron tres vías dos días y media entonces bueno eso también ya también ayuda así que bueno ya eso viene mejor en la temporada bueno siempre se congestiona pero va a estar un poquito más tranquilo ese tema así que eso no va a venir bien a todos los que vimos acá y los que vienen de paseo bueno hermosa la playa de ingleses para los que extrañan la playa la verdad que está súper tranquila te transmite tremenda energía así bien tranqui a diferencia de la ciudad tal cual es otra cosa y justamente hay bastante gente se ve que no somos los únicos que aprovechamos que para un poco de llover para venir a hacer una caminada en la playa hay pila de gente aprovechar el puerto sol como se dice acá al atardecer que está precioso y el mar está bastante está bastante baja la marea no hay como resaca que estaba anunciado por este ciclón por el temporal que iba a haber una resaca pero está bastante baja la marea y hay algunas olas pero no está tan agitado como otras veces el mar no está bastante tranquilo incluso para que hacer que justamente ya ingleses y un poquito más de olas que algunas otras la verdad está muy tranquilo bastante tranquilo y acá estamos viendo un puesto de estos de salvavidas que se cayó por el temporal del viento después debe ser si habíamos visto también una parada de ómnibus que estaba toda caída horrible y debe ser por el viento también y bueno para los que se piensa en venir de vacaciones hay muchos que nos estaban escribiendo por instagram de que se venían ahora en julio bueno les seguimos diciendo como en todos los vídeos está más o menos fresco para hacer playa en realidad no hay ni una persona metida en el agua ahora la otra vez igual había hace una semanita había unas semanas estaba más lindo pero ahora parece que se vienen días fríos va a estar más fresco por lo que anuncian eso les vamos a ir mostrando nuestras historias de instagram como todos los días les mostramos la temperatura cómo está el día día a día pero como que no está para meterse al agua igual yo no sé un día cada calorcito y que vayamos a una de las playas del norte a cana vieja o algo yo no sé si no me meto no sé la tiró ahí yo no creo que ustedes como la ven para quien viene en esta época para acá para florenópolis la única opción que en florenópolis no es sólo la playa primero que nada se puede venir así como nosotros a caminar un ratito a la playa traer el mate que le gusta el mate traerse un cafecito en un vaso térmico y venir a caminar un poco que el paisaje está precioso y aparte está muy tranquilo pero hay otras opciones nosotros les hemos contado en otros vídeos tenemos un vídeo sobre qué hacer con lluvia que también aplica que hacer con frío fuera de la playa hacer con días nublados también claro entonces ahí es un vídeo entero de opciones para hacer los días que no se puede hacer playa tanto puede aplicar para ahora puede aplicar para más cerca de temporada si justo el esto con un periodo de lluvia y en otros vídeos también les hemos mostrado opciones incluso los otros barrios entonces que se puede pasear hay bastante cosas para que hacer la verdad en esta época y que eso no tenés menos tránsito está más tranquilo y también conseguís hospedaje más barato también tenés otras opciones cerca de florenópolis hay personas que nos escriben que aprovechan la avenida floripa y como floripa no tiene parques así muy grandes como grandes ciudades tienen el veto carrero que está cerca de floripa así que se vienen a hospedar acá y pueden ir hasta el veto carrero pueden conocer otros lugares otras playas para venir después cuando hace un poquito más de calor como bombiñas que está también recerca gobernador celso ramos otras ciudades otras en otros atractivos este que hay también acá en santa catarina que ya le vamos a mostrar en el canal pero hay muy buenas opciones de cosas para hacer fuera de invierno y justamente en la prefectura viene tratando de meterle a eventos durante el invierno para tratar de que floripa sea una ciudad que tenga turismo todo el año que no sea una ciudad que sólo en temporada tengo mucho turismo y después caiga bastante en invierno sino que al haber varios eventos así culturales y demás tenga bastante movida todo el año tanto los hoteles como los restaurantes y la isla mismo en sí que hace mover toda la economía no